Don Abran, bienvenido a Hola con Tony. Hola Tony. Hace unas semanas entrevistamos a Oscar de la Rosa, líder de la mafia. Él alegó en esa entrevista de que usted había impedido de que él grabara una canción con Selena que se llamaba Si Quiera Dios. Esto fue lo que él dijo. El papá, Abraham, no quiso. ¿Por qué no quiso? Yo siento que él siempre nos tenía envidia. Usted le tenía envidia a la mafia. ¿Envidia de qué? Yo creo que ellos tienen buen grupo, tienen talento y no hay razón por qué yo tener envidia de ellos. No sé por qué dijo eso. ¿Eso pasó? Había una canción con ese nombre Si Quisiera Dios que iban a grabar con Selena. Eso es nuevo para mí. Yo nunca supe nada de eso. Nunca hubo comunicación entre ellos o nosotros de hacer una canción con Selena. Número uno, la disquera Emmy jamás permitiría eso. ¿Por qué? Porque ellos no están al nivel de Selena. Antes de que como diría, Selena era una artista global, no regional. México ama a Selena. Veintitrés años después, aman a Selena. ¿Cómo se llevaba ella con ellos? A ellos les gustaba la música de la mafia. Pero eso de que tuviera yo envidia, no sé por qué dice eso, Oscar. ¿Usted hubiese permitido que su hija grabara un tema que tuviera la palabra a Dios? No. ¿Por qué? Bueno, mis creencias espirituales y bíblicas... Usted es testigo de Jehová. Yo soy testigo de Jehová. Y no me gusta... A nosotros, desde que murió Selena, nos han mandado muchos discos basados en Selena y hablan de ciertos temas de la Biblia y todo eso. Y a mí no me gusta hacer eso. Y por eso nunca, nunca me lo he hecho. ¿Fue la mafia el primer grupo que logra entrar a México con esta música tejana? Allá en los 60's, en los últimos los 50's y los 60's, cuando yo tenía el grupo, quizás mucha gente no sabe, pero nosotros, como los dinos, grabamos 13 álbumes. Entonces, nosotros trabajamos todos Estados Unidos. Alcanzamos a trabajar en México. Muchos grupos del Valle ya entraban a México a trabajar allá. ¿De dónde saca él eso? No sé. Pero los grupos tejanos ya estaban en México antes de que ellos nacieran. Cuando un artista muere, Don Abraham, siempre la gente comienza a decir, hizo más dinero después de la muerte. Pasó en el caso de Michael Jackson. Pero eso no es cierto. Yo te enseñé ayer una revista, es un business magazine. El año 94, ¿le leíte cuánto hizo Selena en el 94? Cuatro millones de dólares. So, ya estábamos haciendo dinero antes de que muriera ella. Naturalmente, después de la muerte de ella, se hizo más grande. Y va a seguir más grande. En el año 2025, Yolanda Saldívar puede tener la oportunidad de solicitar un permiso, bajo palabra. ¿Qué usted cree que va a ocurrir? En cuanto a mí y mi familia, no nos importa si la sueltan ahorita, que la dejen ir. Nada va a regresar a mi hija para atrás, ¿verdad? Que venga otra vez. Pero yo creo que ella está en un lugar más seguro, porque 23 años después, la tienen sola en una celda. Una solitaria. Sí, solitaria. No la han dejado ir a la población de la prisión, porque saben que la matan allí. Y si la sueltan ahorita a las ciudades aquí, tú sabes cómo está el mundo ahorita, hay mucha gente loca, la pueden matar. ¿Usted ha recibido cartas de reclusas diciéndole que si ella llega a una cárcel común, la pueden matar? Nosotros recibimos todavía cartas de mujeres que están en esa prisión donde está ella, y dicen que la están esperando, que la van a matar. Porque hay mujeres allí malas, mujeres que han matado gente antes, y por eso están allí. O sea, ellas no tienen nada que perder. Ella sigue diciendo que es inocente, que fue un accidente. Bueno, ella puede decir miles de cosas, pero la realidad es que sí mató a mi hija. Y no fue accidente. Fue un momento de ira, porque la estaban despidiendo. Don Abraham, ¿qué está pasando con Chris Pérez? Él también anunció la producción de una serie basada en su vida con Selena. Bueno, yo prefiero no hablar de eso, porque todavía está... Hay una demanda, ¿no? Sí. Este es un negocio que yo empecé con mis hijos desde que Selena tenía seis años de edad. Y por tantos años, afán, trabajo, sacrificios, yo, Suzette, Selena y Aby trabajamos en tratar de levantar este negocio. Chris no tuvo que ver nada en absoluto con eso. Nada. Pero fue su esposo. Bueno, sí, fue el esposo de ella, pero es como si tú eres dueño de una tienda de comida, que trabajas con toda tu familia y tu hija se casa con un hombre. ¿Quiere decir que si ella muere, él va a tener parte de tu negocio? Bueno, es que hay leyes. Hay leyes que protegen eso. El año pasado, para esta misma fecha, Don Abraham, ustedes pasaron un momento complicado. Aby Quintanelli estuvo detenido, ¿no? Varias semanas. ¿Cómo fue eso para ustedes? Yo no me envuelvo con las cosas de Aby. Es mi hijo. Pero Aby tiene 55 años de edad ya. Aby pagó el dinero. Total. Lo pagó todo. Hasta 80 mil dólares, ¿no? 89 mil dólares. Los pagó. ¡Pum! Cuando vio a su hijo en esa lista de los demás buscados por las autoridades de Estados Unidos, ¿cómo se sintió? Pues naturalmente irritado, porque fue una injusticia lo que hizo esa mujer, esa juez mujer americana. Si usted pudiera cambiar algo en su vida, ¿qué cambiaría? Quizás a lo mejor no haber metido a mis hijos en el ambiente de la música. Si hubiera sido de otro modo, quizás a lo mejor Selena estuviera viva ahorita. Don Abraham, gracias por la confianza. Gracias por recibirnos aquí. Gracias, Tony. Y ojalá que no sea la última vez que nos vemos. Por favor.